Hay un canto sin dudar en mi mente en el altar En mi madre viendo al libro de mi Dios Mis hermanos enredores contemplan con amor Escuchando aquella tierna y dulce voz Es una forma de tocarlo Otra forma de tocarlo Hay un cuadro sin dudar en mi mente en el altar En mi madre viendo al libro de mi Dios Mis hermanos enredores contemplan con amor Escuchando aquella tierna y dulce voz Y le añade un poco de transición Pues pueden escoger la que más les guste O la que esté correcta Porque yo me acuerdo de cierta melodía Según lo cantó mi hermana Pero no lo he oído mucho en YouTube Lo oí me parece que dos veces Bonilla lo canta Pero como que le dan No bajan al mayor Sino que bajan al menor Y hacen la segunda y primera Segunda y segunda reglón En el segundo reglón no tiene el mayor Sino que tiene un menor Sino que tiene un menor Hay un cuadro singular Mi mente en el altar Es mi madre que en el libro de mi Dios Mis hermanos enredores contemplan con amor Escuchando aquella tierna y dulce voz Con fregó cantar Lo que sale y no vicio a mi Dios Con fregó cantaré Lo que sale y no vicio a mi Dios Y recordaré, amigo, mi verdadero, hoy repito la canción, que gozoso de sus labios en tu piel. Y recordaré, amigo, mi verdadero, hoy repito la canción, que gozoso de sus labios en tu piel. Improvisación. Y recordaré, amigo, mi verdadero, hoy repito la canción, que gozoso de sus labios en tu piel. De mi mente levanta, es mi madre, tengo el libro de mi Dios. Mis hermanos alrededor, te contemplan con amor, escuchando aquella tierna y dulce voz. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Improvisaciones a veces salen automáticas, por eso son improvisaciones. Y cuando trata uno de repetirlas, pues no salen. Hay un cuadro singular en mi mente levanta, es mi madre, tengo el libro de mi Dios. Mis hermanos alrededor, te contemplan con amor, escuchando aquella tierna y dulce voz. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Con fe, lobo, cantaré, con la edad de la lluvia de mi Dios. Mi madre me enseñó a tener en el placer. Os recuerdo sin igual el cariño, con amor y gratitud recordaré. Digo la llena de emoción, repitiendo la canción, el gozoso de su labio se escuye. Como el coro necesariamente tiene que tener bajar al mayor, tal vez el canto o las estrofas no van al mayor. Lo que quiero decir es que cuando se canta, Os recuerdo sin igual el cariño maternal. Entonces se puede cantar un mayor a mi mayor. Con amor y gratitud recordaré. Esa parte como que la hace el coro necesariamente. Entonces se puede cantar en vez de así, porque se puede cantar. Os recuerdo sin igual el cariño maternal. Con amor y gratitud recordaré. Otra vez. Os recuerdo sin igual el cariño maternal. Con amor y gratitud recordaré. Y con tierna devoción. Hoy repito la canción. Que el gozo ocio de su labio se escuche. Con amor y gratitud recordaré. Porque entonces en el coro. Con feroz cantaré. Y aquí necesariamente va el mayor. Los mensajes del ánimo de mi Dios. Y es rápido. Los mensajes del ánimo de mi Dios. Pues mi madre me enseñó. A tener en el gran fe. Al oír. Otra vez el mayor. Al oír. 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 mi Madre me enseñó a tener que el consejo a oír el Señor a quien la voz. Con fervor cantaré los mensajes del Señor dijo a mi Dios, pues mi Madre me enseñó a tener que el Señor a oír el Señor a quien la voz. No sé si eso se repite. En Si Mayor casi no toco. Es un poco difícil. Nunca he podido hacer este bien. Siempre la primera no me suena. Como que no aprieto suficientemente y esta guitarra está bastante alta. Así lo hago. Con fervor cantaré con fervor cantaré como que no aprieto suficientemente y esta guitarra cuando aprieto suficientemente, como que no aprieto suficientemente y esta guitarra está bastante alta. y el tiempo de practicarlo yo creo que en casi todos los tonos no he tocado un Fa no he tocado el libro de mi Dios mis hermanos del alrededor de contemplar tu amor escuchando hay un cuadro sin grudar en mi mente y en el altar es tu madre mía el libro de mi Dios mis hermanos del alrededor de contemplar tu amor escuchando hay un cuadro sin grudar con frecuencia un cuadro sin grudar el libro de mi Dios voy a cumplir el libro de mi Dios un cuadro sin grudar el libro de mi Dios y otra vez otro acorde que es más difícil tocar hay un cuadro sin hogar en mi mente en el altar, en mis padres viendo el libro de mi Dios. Mis hermanos alrededor me contemplan por amor, escuché a mi barra y la tierra en mi fe. Confirmé a mi barra y la tierra en mi amor, en mi amor. Otra vez. Hay un cuadro sin lugar, en mi mente en el altar, en mi madre es mi madre, el padre viendo el libro de mi Dios. Hay un cuadro sin lugar, en mi mente en el altar, en mi madre viendo el libro de mi Dios. En mi madre mis hermanos enredenol, le contemplan por amor, el llanto vaya bien y dulce amor. Confirmé a mi barra y la tierra en el altar, los versores de tu libro de mi Dios. ahora tiene eighteenza, en últimaINA. Ah! Practíquenlo para que la toquen el domingo! hoy es miércoles me parece que el día de las madres es el viernes pero lo pueden tocar en la iglesia el domingo se practican bastante tienen dos días de práctica o tres días de práctica o cinco y es una de las ideas hay otro himno que voy a grabar para el próximo miércoles después del día de las madres